¿No hay intención de daño Calabro? ¿Explotaron contra la panelista de intrusos? ¿No hay intención de daño Calabro? Mira los comentarios y el video al final de la nota. Hace uno mes Jorge Lanata escribió un editorial sobre Mirko y volvió a la tele con un sketch, humor. ¿Qué es lo que se llama Calabro? Hoy en la radio en mi columna surgió no de casualidad, pero yo tanteaba el ánimo de Jorge. ¿Qué es lo que se llama Calabro? Cuando se debatió la columna de la nata, él no estaba entonces vivió la polémica con lejanía. Sabía la presencia de Florencia Peñaca, lo comentamos en la oficina, señaló Calabro. Acumulaba todo aquel debate sobre aquella columna y quizás el límite es esto de me da pena por él, agregó la panelista. Yo llego el lunes y el tema había sido Pepete, él se ríe porque lo hace con toda esa intención. Supo la repercusión de la columna, era un programa debut, había minutos de competencia, los justificó en otro pasaje del debate, mientras que Debra Damato, por su parte, consideró que, la nata se fue un poco de carajo. ¿Ustedes recuerdan las cosas que se dijeron de la maternidad de Luciana Salazar? Y no vi a la señora Peña rasgándose las vestiduras, vos me dirás que no es amiga y no tiene por qué. Acá en el medio la grieta. Si eso que dijo la nata, lo hubiese dicho yo, ni se molesta Peña, retruco Marina Calabro en otro pasaje. Mira lo que generó. Sencillo Calabro, no se hacen chistes con los hijos de nadie Almohadilla y Entrusos. La mujer del portero, arroba Sra de Manjeri, 24 de mayo de 2018. Arroba Riel Jorge Jorge Réa y yo que vos despedís a tu reclutador de RRHH no es Morela que te lleva al suicidio mediático sin el panel de Almohadilla y Entrusos empezando por la Calabro. E, arroba Rorosolcito, 24 de mayo de 2018. La defensora y vocera del gordo golpista. ¿En qué te has convertido en Marina? Lice de Manjeri, 24 de mayo de China. M形 Cum circula. Lice de Manjeri. Lice de Manjeri. ¡Gracias!